Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El sacrificio perfecto de Jesús Vamos a Hebreos 7, 26 y 27 Tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Que no tiene necesidad cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo El sacrificio perfecto de Jesús Llega a ser perfecto Por las implicaciones que aquí se nos dan Número uno Porque Jesús era perfecto Era perfecto El versículo 26 menciona algunas cualidades Que en su momento también ya hemos mencionado Recuerda Sin mancha, perfecto, en fin Pero también aquí el versículo 27 Añade que Jesús no tuvo necesidad De hacer sacrificio todos los días Todos los días O cada año en el lugar santísimo Jesús no No tuvo que hacer tantos sacrificios Dice el texto Una vez y para siempre Porque el sacrificio de Jesús Es perfecto Y lo perfecto no puede estarse repitiendo Es perfecto Es una sola vez Además Recordemos que ya lo hemos mencionado también Los sacerdotes Por ser Con esta naturaleza Pecaminosa Y la paga el pecado es muerte Seres que Morían Entonces no podían estar siempre Alguien venía Y continuaba con ese oficio En el caso de Jesús Nuestro sumo sacerdote Murió Pero resucitó Y él continúa haciendo la labor De sumo sacerdote Por eso es que realmente El sacrificio de Cristo Jesús Podemos decir Es perfecto Es perfecto Porque no necesita Que alguien más le sustituya Porque no necesitó Otro elemento El primero hacer un sacrificio Para limpiar sus pecados Porque aunque él fue tentado en todo Aunque él estuvo acá Fue una persona que vivió sin pecado Gracias a esa comunión continua Directa que tenía con su Padre Celestial Y de esa manera mostró realmente Que cuando se tiene una conexión con el Señor Claro que es posible Ir todos los días Teniendo victoria sobre el pecado Así que Jesús entonces Cumple el sacrificio perfecto No puede haber otro sacrificio Por eso Ni tus buenas obras Ni mis buenas obras Ni todo lo que podíamos imaginar Incluyendo penitencias Incluyendo pago de esto Pago de lo otro No puede Nada Ni nadie Realmente Lograr Hacer a un lado El sacrificio de Jesús Porque el sacrificio de Jesús Es perfecto Y que bendición tenemos Que ese sacrificio Perfecto de Cristo Jesús Para nosotros Lo que significa es Confesión de pecados Arrepentimiento de los mismos Perseverancia con el Señor Crecer En Cristo Jesús Y cada día Parecernos a Cristo Jesús Reflejando el carácter de Cristo Jesús Y como dice Pablo Poniéndonos el desafío De llegar a la estatura Nada más y nada menos Que de Cristo Jesús Hoy es un día Para decirle Señor Gracias por el perfecto sacrificio Nada ni nadie Puede conseguir algo mejor Por eso yo me aferro a ti Entrego mi vida a ti Confío todo a ti Traigo todos los pecados Delante de ti Perdóname También traigo aquí mis proyectos Véalo Señor Y si hay que cambiar la agenda La cambiaré Si hay que cambiar de rumbo Lo haré Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ser útil en tu causa? Y ahora el Señor Claro que sí está dispuesto Porque Él es el sacrificio perfecto Ya hizo el sacrificio Está dispuesto a perdonarnos Y está dispuesto a habilitarnos Con el poder del Espíritu Santo Para hacer su obra Que Dios te bendiga hoy Soy Ebro Llero Recuerda Hoy es el día De tu salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!